Hernán Lacunza, así se llama el nuevo y flamante ministro de Hacienda. Bueno, recordemos que tras la salida de Nicolás Dujovne fue el hombre elegido específicamente tanto por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires como así también por el presidente Mauricio Macri para estar frente a este desafío. Asumió, perdón, asumió, así se dice, y anunció hoy los lineamientos centrales de lo que será su gestión al menos hasta el 10 de diciembre y señaló que habrá una tarea central que es estabilizar el dolor. Vamos a escuchar la primera parte de su discurso ante los medios de prensa tras el juramento que hizo frente al presidente Mauricio Macri. Lo que más nos preocupa es a la situación de la población en general que obviamente no hay una escisión entre la evolución de lo que llamamos comúnmente los mercados y el bienestar de la población. Pero creo que tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y lo más importante para garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral y legar al próximo mandato, sea quien sea, que elija en las urnas, pero lo importante es que el punto de partida del próximo mandatario tenga una plataforma, disponga de una plataforma consistente y robusta para poder recuperar el crecimiento que hace por lo menos 8 años, el crecimiento sostenido que perdió la Argentina, si hacemos una mirada corta, pero si hacemos un prisma un poquito más extendido, hace varias décadas y hace varias décadas que un tercio de los argentinos no puede salir de la situación de pobreza.